Muy bien, en la previa, un nuevo programa de ¿Quién es la Máscara? Recibimos al productor musical, Gonzalo Moreira. Bienvenido, ¿cómo andás? Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Un placer estar aquí acompañando este programa tan... Siempre sonriente. Tan simpático. Siempre estás como con esa carita tan divina, contento. ¿Usted se da cuenta de que tenemos acá a la única persona, una de las pocas que conoce la identidad de quién es la Máscara? Sabe todos los secretos. Más o menos, ¿eh? ¿Vos sabés ya desde un principio o te sorprendés cuando llegan al estudio para grabar? No, yo tengo que saber porque si no... Porque hay que preparar la grabación, ¿no? Hay que estudiar hasta dónde llega, si canta, si no canta. Hay que saber. Yo tengo que tener la información siempre porque... Pero somos muy poquitos. Yo estuve un día... Nadie más que yo lo sabe en el estudio, ¿no? El técnico que trabaja conmigo se entera ahí. Estaba trabajando con tu hijo de golpe, veo a una persona con casco y dicen, no hables conmigo un buzo. Yo sabía que estaba en el programa y unas ganas de ir a sacarle el casco. Sin embargo, subió ahí contigo y nadie, ni siquiera tus compañeros saben quién es. No, no, nadie sabe. En la mayor nadie. Y cuando te llega la lista o cuando tenés la reunión y te dan los nombres, ¿cómo vas sintiendo tú? Bueno, van apareciendo y bueno, me voy emocionando. Dicen, el Puma. ¿Eh? Cuando te dicen, el Puma. El Puma. Estaba fascinado ahí, ¿no? El Puma, la locura. Cosado. Aparte es un personaje, tiene 82 pitulos. Histórico, claro. Y tiene dos pulmones que no son de él. Increíble. Desde 17 años. Es un tipo con un agradecimiento a lo que... Ahí lo estamos viendo, el Puma. Impresionante. La verdad que un crack y un profesionalismo para trabajar. Trabajamos divino con él. Muy rico estuvo, muy lindo. Bueno, en este caso, bueno, es cantante, es músico, pero en aquellos casos que no saben nada. ¿Cómo vas preparando a esa figura? Como se pueda. Ahí la gracia es que, y lo que tiene de bueno este trabajo, es que en el momento vas viendo cómo hacer para llevarlo. Hay gente que viene con un susto tremendo. Me acuerdo, por ejemplo, Zaira Nara venía, estaba blanca, pálida, del susto. Entonces ahí la gracia es saber cómo hacemos para que se desasuste. Bueno, es que haces de una especie de psicólogo, ¿no? Un poquito, sí, yo no soy psicólogo ni... Bueno, pero eso de ayudarlo... Hice mucha terapia, pero no quería decir que sea psicólogo. Claro, como un coach, de sacarlo mejor de la otra persona, de ayudarlo a que se saquen los prejuicios y los miedos. A que se afloje. Claro. A que se deje llevar. A que se deje llevar. ¿Y que vas, por estrofas, trabajando en este caso? Y si es necesario, vamos cantando de alguna frase. Entonces le canta un pedacito y él la repite, si no canta nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, a Alberto Quesma, con el cual me divertí. Es lo lindo. Divino. Ah, un placer. Y alguna de las máscaras. Bueno, tuviste... ¿Eh? Bueno, perdón, Guille, tuviste, hoy que está en Boca de Todos, a María Ripoll. ¿Cómo no? Sí. Hace... Creo que fue la primera temporada. Cactus era. Cactus. Cactus. Laboramos muy bien con ella también. Sí, muy divertido. Porque ella no es cantante ni ahí. Ni ahí, claro. No es cantante, pero una actitud de... Vamos, hay mucho... Mirá, ahí la debes. Ahí la debes. Que por estas horas se volvió a aparecer este video, ¿no? Porque con toda la incógnita que se dio el domingo fue como medio que era... ¿Y las canciones las eligen los que se van a presentar o también vos metés cuchara porque depende de la voz o el tono de cada uno? Eh, yo propongo algunas. Ajá. Quien decide al final de todo es la producción, ¿no? La producción. La producción del programa, que es lo mejor. Giesman quería cantar un tango. ¿Eh? Y no lo dejaron. Capaz que le hubiera sido más fácil para él porque está acostumbrado a cantar. Claro. El tanguito canta. Pará, y de todas las máscaras que pasaron por el estudio en las ediciones pasadas, ¿cuál fue de repente la más interesante? Como dijiste, está, la verdad, para mí, algunas quedan, viste, en la memoria. Muchas interesantes. Bueno, la española, Echa Itunio, no sabía que cantaba de esa manera. Una locura como canta. Impresionante, cantó en inglés, aparte. Sí. Nunca me hubiera imaginado que ella quería flowers. Cantó, na, 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 flowers. Aquella canción, ¡pa! Divino. Miley Cyrus. Tenía un tono. Re difícil. Aquella sí. Tiene una voz muy, muy... Bueno, otra persona que, bueno, que ya nos dejó, pero que fue algo maravilloso de ver, fue Cristina Morán también, ¿no? Bueno, Cristina Morán no llegó a salir de ahí. No llegó a salir, pero llegamos a ver el trabajo que realizaste ahí. Divina, un amor, una cosa, una actitud de vida tan divina, divina, divina. ¿Cómo lo disfrutaba? ¿Cómo lo estaba disfrutando? Ella siendo ella, una maravilla. Siempre fue maravillosa. Y aparte lo quería hacer impecable. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Yo cuando llegó le dije, me dijeron que sos flor de cantante. Y me dijeron, pero de ninguna manera. Hermosa, hermosa. Bueno, ahí mirá. Esa que uno se pone a ver, claro, Cebolla, Celso. Celso, claro. Celso, lo que fue, el hombre disco, el hombre disco era. A mí me sorprendió la de Alarcón. Alarcón, bueno, también. Venía también de un gran problema de salud. Y de golpe verlo bailando y cantando con esa energía. No, una actitud tremenda. Era rinoceronte, si no me equivoco. Bueno, Cacho. Cacho. Cacho, sí, sí. La emoción de Maxi, ¿no? Con Cacho me reí mucho. Porque él siempre está, terminó de cantar y hizo. Vos, González, sos un gran músico, muy querido en Uruguay, muy conocido. ¿Cómo es para vos trabajar en un programa que tiene que ver con la música de este tipo, de este nivel de producción? Bueno, es un desafío, es algo que no, si bien lo hago cuando trabajo en la mayor, dirijo gente, sí, por supuesto lo hago, produzco allí, trabajar con famosos y ser el responsable de que lo que suene esté bueno, esté bien o tenga su atractivo, es algo muy desafiante. Y realmente fue un aprendizaje muy grande para mí, tuve que aprender mucho a hacerlo. Y bueno, el primero que tuve que coachar fue Cristian Castro. ¿Qué te parece? En ese momento yo dije... ¿Cómo lo notaste a Cristian? Muy grande. ¿Tiene calidad? O sea, porque... Es un capo, un capo. Claro, ahí lo difícil es que no se note que es él, porque la gente lo tiene tan sentido. Bueno, en esa ocasión yo propuse lo que cantó que fue No te olvidés del pagosito... Era nada que me da rosa. ¿Por qué propuse eso? Porque él estaba viviendo ahí en Punta del Este justamente, lo fuimos a grabar allá en un estudio en Punta del Este, y él la cantó con una voz así, que nadie se dio cuenta de él, en absoluto. Porque era la... Ya empezamos a probar cómo hacer para que no se reconozca un artista conocido. Y es difícil que el artista, cuando es muy conocido, sacarlo de su zona de confort. Claro. Pero con él fue muy fácil. En un momento se puso a cantar. Te animó a jugar. ¿Eh? No, no, cantó. Hizo cuatro o cinco voces diferentes. Elegimos esa porque quedó buena. Claro. Pero también cantó una... No te olvides del pagosito, como si fuera... Con un falsete. Una especie de falsete parecido a, no sé, a Romeo Sanz. Claro, qué crea. Increíble, ¿no? La verdad que fue un cantante impresionante. Gonzalo, ¿33 años ya de la mayor? 35. ¿35? Yeah. ¿Te acordás del primer trabajo, la primera producción musical que hiciste? Lo primero fue, en el año 89, para Punto Publicidad, Lan Lover Jean. ¡Lan Lover, me muere! Cuando te atrevas a quitar de tu cabeza, viejo, no me acuerdo la letra, volvé a buscarlo ahora, deja que se te pegue en la piel tu jean. Lan Lover, Lan Lover Jean, Lan Lover... ¡Ja, ja, 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 ja! Algo así era. Si te pones a repasar... El saco Castro me llamó en aquel momento. Singles que quedaron posicionados, o que lograron posicionarse, debe haber millones de temas. Que la gente hasta el día de hoy los recuerda, de esas marcas o publicidades que pasa el tiempo y alguna la siga recordando, ¿no? Son tantas, no quiero nombrar a ninguno porque se van a ofender los que no me acuerdo. ¡Ja, ja, ja, ja! La que más pegó, ¿cuál fue para vos la que más? A nivel comercial, a nivel político, digo, de todo, ¿hacés? No, los políticos empezó a trabajar más fuerte en las tres últimas. En las tres últimas sí empezamos a trabajar más fuerte y para todos los partidos, cosa que es algo inédito, parecería que en el mundo, según un periodista que me llamó de EFE. ¿Y en el caso de los partidos viene un representante de ese partido y escucha y te va dando el ok o no o te dejan la libertad? No, no, ¿qué te van a dejar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, se trabaja en equipo. En equipo. Se trabaja con el jefe de campaña, a veces se trabaja. Bueno, pero vos proponés y te escuchan porque por algo van a ir. Sí, por supuesto. Por supuesto que yo doy mi punto de vista. A veces le funciona, a veces, ah, puede ser, pero capaz que por este lado, capaz que por este otro. Hay veces que se hace una, agarramos un camino, hacemos una maqueta y, uh, no, no, por acá no es. Claro. El candidato tiene que, la música que está sonando, tiene que dejar la imagen del campeonato, del candidato de alguna manera. Claro. El candidato, si bien el jingle no gana, ayuda al candidato a posicionarse en un lugar. Es un arte tremendo. Eso es algo desafiante, bien desafiante. Y aparte, en esta ocasión, en las internas, hicimos ocho, hicimos. ¿Ocho? Y no hay ninguno igual a otro. Wow. No tiene nada que ver uno con otro. Hablame un poco de Ignacy Celeste, ese tema que la verdad que muchos uruguayos cantan, que te tiene a vos como productor y que acaba de estrenarse una nueva versión contigo a la cabeza. ¿Puede ser? Sí, señor, sí, señor. Porque ahora voy a arrancar a tocar de vuelta. Me encanta. Ya estoy decidido. Si bien ya toqué, presenté un disco en el Sodre hace un par de años. Este año hice en la Sala Magnolio con mi familia, no sé qué. Bueno, ahora estoy armando una banda un poco más chica para ponerme a tocar de verdad. El 16 de octubre ya voy a empezar. Ya tengo una fecha ahí. Ahí estamos. Afirmada. No les voy a decir dónde. Y hablán de este tema que tanto suena cuando juega Uruguay. La gente es uno de los preferidos. Bueno, este tema lo hicimos con el flaco Castro, con el flaco Invernisi. Justo en un momento que él tenía su agencia, él estaba en Guriza, en su agencia, vamos a hacer algo para la selección que está bueno, no sé qué. Y justo Pilsen estaba en la vuelta ahí y dijo, ay, me gusta, quiero un tema para la selección y pling. Coincidió todo. Coincidió todo y ahí lo usaron bastantes años. Y después quedó por ahí el tema. No lo usaron más. Y yo dije, pero, oh, tan lindo el tema. Por hoy, claro. Era cortito el tema, porque lo habíamos reducido para que fuera una publicidad, ¿verdad? Pero después yo tenía guardadas unas tomas que nunca se habían usado, de un solo, de gente cantando en un rodaje, le pidió a unos muchachos que eran como 40. ¿Se animan a cantar el estribillo? Bueno, y al final de la canción aparece como un estadio cantando, que son esos muchachos. Y como no sé el nombre de cada uno, le puse... La barra. ...poro, colaboración popular. Que fue lo que usamos en esta producción, que bueno, está en Spotify. ¿Qué tiene esta reversión? Bueno, tiene mi voz, porque la original la cantó Marcelo Fontanini, The Snake. Fue para esa ocasión, la hicimos con él, para usarla en esa publicidad, ¿verdad? Y bueno, y ahora dije, bueno, es un tema que yo quiero mucho, que lo toqué. Cuando toqué esto, la última vez que toqué, lo toqué. Y lo voy a seguir tocando, porque es un tema que me gusta mucho. Y dije, ¿por qué no lo edito? Ya que tengo el disco arriba, tengo un disco arriba. Bueno, ahora, como se usa esto de los simples, está subido a Spotify como simple. Nací Celeste, Gonzalo Moreira, o si no, en Instagram, Gonzalo Moreira Uy. La próxima te venís con Fede, con Joaquín, con la familia, y lo cantamos en vivo, ¿qué te parece? Bueno, bueno, para eso es... ¿Uruguay avanza? Si hay que amplificar una batería y todo eso, bueno, se puede. Si ganamos la Copa América, imagínate. Si ganamos la Copa América, porque lo voy, vengo y lo toco con la guitarra sola. Ah, sí. Pero voy a necesitar un coro de acá, de la gente. Obvio, todos nosotros. Vamos a estar como loco. La colaboración. Allá están aquí. Ahí estamos. Además de cocinar, vamos a tener que cantar. Y las cámaras también. Cantada, Gonzalo, cantada. Todo el mundo. Mirá, se vino a tono con tu color, ¿eh? ¿Eh? La violeta. La violeta. Mirá, yo tengo la violeta acá, pero ¿qué tengo abajo? La Celeste. La Celeste, del alma. ¿Cómo sufrí ayer, madre mía? Ah, tantita. Pero qué bien Uruguay. Muy bien, muy bien. Muy lindo. Yo sé de ver el partido y emocionarte. Ah, no, no, me viene una... ¿La pasás mal? Sí. Lo paso, la paso terrible. Con Defensor y con Uruguay. Pero Defensor está jugando bien, ¿eh? Defensor está jugando lindo, pero nos está faltando un poquito de gol. Ajá. Pero estamos jugando... Me gusta mucho el técnico. Barini, muy bueno. Me encanta. ¿Sos de ir a la cancha? Sí. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que ahora, como vivo lejos de Montevideo, me está acostando un poco con el frío. Ah, qué hace. Pero siempre hay un Moreira en el francés. Siempre estaba Joaquín, mi hijo de chico. Joaquín seguro. Porque hemos ido de viaje con ellos dos, con Federico y Joaquín, que son los dos varones que tengo. Nos fuimos a Río de Janeiro cuando jugamos contra Flamengo. Y nos fuimos a Porto Alegre cuando jugamos contra Bebemio. Fuimos los tres. Recuerdo también una campaña contra la violencia, en la que estaba tu hija que cantaba, en el Faro. Ah, sí, Guillermina. Eso es de defensor. De defensor. Por eso. Pero siempre vinculado a todo lo que es la cultura, al deporte. Fíjense que tiene un tema de la selección que es de los más cantados y ahora con tu voz. Me gustaría jugar mejor al fútbol. Todo no se puede hacer. Todo no se puede. Todo no se puede. Todo no se puede. Todo no se puede. Todo no. Todo no juego al fútbol. Gonzalo, y contanos esa presentación que vas a estar haciendo. ¿Volvés a tocar? Contanos eso. Bueno, le voy a decir, porque me llamaron por teléfono, queremos que toques en nuestro restaurante, que es un lugar que es en el Prado, que se llama Don Bigote. Es un lugar donde canta el coco también. Exactamente. O sea, Don Bigote, donde va Montelongo también. Ahí va. Ese lugar que me parece maravilloso el lugar. Fuimos con el Pelado Cordera un día después de tocar en la tienda, fuimos a cenar ahí. Y ahí conocí el lugar, los conocí a ellos. Y me llamaron por teléfono, queremos que toques acá. ¿Buenis? El 16 de octubre voy a tocar ahí. Ya está confirmado. ¿Y temas? ¿Ya tenés armado el show, la presentación? Bueno, sí. Bueno, así Celeste va a estar. Van a estar un par de temas de canciones que están abandonados en el... Mirá que este tema que en pandemia cantaste con tu familia. El País de las Maravillas, por supuesto. El País de las Maravillas, qué lindo tema que es. Pero, ahí en esa... Últimamente con el País de las Maravillas estoy tratando de que la gente lo cante conmigo, porque... Se arma un coro hermoso. Es como mágica, ¿no? Es algo mágico. Así me emociono yo un poquito. Sí, sí. Me encanta. Tenía algo muy emotivo esa canción. Pero me impresiona como la gente sabe la letra de punta a punta. Cuando ahora, la última vez que toqué ahí en la sala Magnolio, empecé a tocar la guitarra y, bueno, a ver, empezaron a cantar ellos. Y yo escuchando, escuchando, no pude creer. Casi me pongo a llorar de la emoción, qué lindo, qué linda es la gente cantar. Lo que pasa es que forma parte de nuestras vidas la de la canción. Y de la mía seguro. Y ya tiene... ¿Cuántos? Del 84. O sea, 24 tiene 40. ¿Cuá? Claro. 40 años tiene. ¿Cómo me pasó tanto tiempo? ¿Dónde está el tiempo? Ese tema es un viaje en el tiempo que te traslada, en mi caso, a los mejores momentos de la niñez. Y hoy lo veo con mis hijos que lo cantan. Sí, sí. Es un tema tan mágico. Así que, bueno, yo te quiero necesitar. La verdad que no sé qué es lo que tiene el tema. Es divino el tema. A mí me encanta. Porque también habla un poco de la inocencia y ese mundo mágico. Hay canciones que tienen algo en gelal. Sí. Y habla mucho de magia, de que el mundo no es tan brujado. Y también eso de... De esperanzador. Claro. Esperanzador. Sí, tiene. ¿Pero por qué? Porque hay muchos temas que hablan de eso. Pero este... Y bueno. Magia. Y bueno. Es esa. La magia de... Esa cosa. Esa cosa. Que nace en tu alma y termina en el que está escuchando. Y en la del corto Bucaglia, que cuando lo escribió, que era un momento muy difícil de nuestra época. Estábamos saliendo de la dictadura. Estaba complicada la cosa para poder cantar y para poder escribir. Seguramente eso tuvo que ver. Seguro que tuvo que ver. Bueno, Don Bigote. Tu presentación entonces es 16 de octubre, dijiste. En Don Bigote. En Don Bigote, en el Prado. ¿Tocas tu familia? Algunos. Algunos de mi familia van a tocar. No sé si todos. Algunos. Bueno, ¿y hoy? Porque todos trabajan. ¿Hoy de noche? Un programa de ¿Quién es la máscara? No sabemos. No te voy a decir quién es que está. Ay, 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 Tatita. Divino Gonzalo. Un placer tenerte con nosotros. Un placer. Un fuerte aplauso. Un placer. Un placer. Qué bien. ¿Viste a todo nada con Coco? ¿O no ha sido todavía? No. Ah, tenés que ir, ¿eh? ¿Cómo te divertís en este programa? ¿Cómo te divertís? Vamos a ver qué pasó ayer en el resumen. ¿Cómo te divertís?